Y les contamos que en sesión de consejo presidido por Madeleine Cañizares, quien es la actual vicealcaldesa, se realizó la presentación de las candidatas a Reina del Cantón Daule. El día de hoy vamos a conocer a nuestras cinco candidatas que han quedado luego de nuestra preselección, la cual públicamente podemos agradecer a la presentación Reina del Cantón Daule, que nos ha estado colaborando a todos nosotros como concejales, en especial a la presentación de Pestejo, ya que han sido parte de toda esta preselección junto a Juan Reina y a otros cantones. Ser reina, ser electa, tener una dignidad, no solamente es belleza, sino inteligencia. Y pues ahora último, como no, aparte de ser bellas, ser fuertes, recuerden que somos el sexto fuerte y que podemos ayudar, que podemos lograr grandes cosas. Y pues personalmente quiero estar por acá con ustedes, por apoyarlos en cada proyecto, en cada idea, para que se pueda plasmar. Mi nombre es Verónica Casandra García Abad, tengo 24 años, soy licenciada en periodismo, represento al Centro Turístico Oasis. Soy Danesca Narcisa Castro León, tengo 23 años de edad, estudio bioquímica y farmacia. Represento con mucho orgullo al Sindicato de Trabajadores Emelgur de la Empresa Eléctrica Senel. Lucero Zavala, cuento con 21 años de edad, actualmente soy egresada de la carrera de fisioterapia de la Universidad Católica Santebé de Guayaquil. Y con mucho honor represento al Sindicato de Choferes Profesionales de Edad. Mi nombre es Arelis González, tengo 21 años de edad y estoy muy contenta de estar aquí. Sobre todo vamos a disfrutar el proceso y con mucho orgullo represento a EMAPA. Mi nombre es Mía Alexandra Vicuña-Lobor, tengo 18 años, soy estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Tecnológica Ecotec. Y represento a la Federación de Asociados de la Organización La Joya Rubí. Bueno, tengo entendido que había más candidatas, ¿verdad? Así es. Pero pasaron por un filtro y quedaron las que ustedes han escuchado y han visto en su pantalla de televisión. Así es, ahora tendrán unas semanas de preparación, de visitas. Esperamos que las chicas puedan disfrutar de este proceso que de seguro será una etapa de las más bonitas para ustedes. Lo han dicho personas, chicas que ya pasaron por este momento. La experiencia. La experiencia de ser candidata a Reina del Cantón Daule. Fueron casi cerca de 13 señoritas las que se inscribieron. Recordemos que hubo un proceso de inscripción en donde toda la que deseaba ser la soberana del cantón podían inscribirse. Y luego de eso pasaron por la entrevista las dos, tres señoritas, las aspirantes. Y es ahí donde quedaron seleccionadas estas cinco niñas preciosas, por cierto. Ahora ellas van a tener también de ayuda, de preparación, de oratoria, de modelaje, de etiqueta. Pero la elección ya no va a ser al público. Al público como tal, no. Ya no va a ser. Lo que tenemos entendido es que va a ser así mismo como que... Un evento privado. Un auditorio como siempre. Como últimamente se lo ha venido a realizar. En un interiormente se ha hecho. Exacto. Bueno, el año pasado, hace dos años, se hizo así mismo interno. Obviamente ya las cinco señoritas que vemos acá van a ostentar una cinta, una dignidad. Cada una de ellas aquí ya se disputan es quién va a ser reina. La nueva soberana, la nueva reina. La nueva soberana. O sea, ya no tendremos el estadio de los daulis lleno como habitualmente se ve en años anteriores. No, ya no. La principal, la calle principal. O la calle principal cuando también se llenaba la gente para poder ver la elección de la reina. Bueno, creería yo que es una de las mejores opciones, ser interno. ¿Sabes qué? Lo hemos dicho. A veces estas opciones son mejores, optar. No gastas presupuesto porque es una gran inversión hacer un reinado. Y quien se lleva el dinero es la productora. Exactamente. Es la productora que se lleva el dinero. Pero, ojo, no tengo nada en contra de los que hacen estos eventos. Pero ahorita los municipios no tienen presupuesto. Hay un recorte municipal. Incluso me ha tocado por ahí escuchar a varios amigos que trabajan en municipios, municipios cercanos, acá de Daule. Y me comentaban que tiene dos meses sin pagos. No las han pagado. No solo al hablar de recorte municipal, sino también hay casos que requiere de tener dinero para poder ayudar en cosas que se van a necesitar. Por ejemplo, estamos viendo que ya se viene un fenómeno del niño. Y nuestro cantón, al menos, que cuenta con ríos cerca, con zonas rurales. Y que en un invierno, hace meses atrás, los vimos muy afectados. No me quiero imaginar que de verdad venga eso el fenómeno del niño con mucha fuerza y sean personas muy vulnerables. Entonces, creo yo que ha sido una buena decisión de hacerlo así de manera interna. Hay que ver qué pasa el próximo año, pues no, con la bendición de Dios. Esperemos que gane la mejora. ¿Por qué fue de candidata reina? De Novol no sé. De Novol. No me dejaron. ¿Por qué? Mi mamá no me dejó. Estaba en la época del estudio, de la universidad. Nada de eso, en casa. ¿Nunca participabas como Mister, el novato? No tengo la pinta, ni la cara, ni el cuerpo. Entonces, no me da la talla.